En el nuevo programa de curiosidades vamos a ver cuál va a ser el primer estado de Estados Unidos que va a obligar a sus ciudadanos a utilizar paneles solares en sus hogares y también vamos a ver el nuevo proyecto de Elon Musk con el que pretende disminuir el tráfico en Estados Unidos pero que podría migrar para el resto de la región.